bienvenidos una semana más a todos mis escorpios a secretos del cuervo tarot mi nombre es curi esta semana toca lectura general en el amor para signo de escorpio en sol luna ascendente o venus vamos a estar preguntando al tarot de las diosas a ver cuál es el mensaje que predomina para ti esta semana si hay alguien del pasado si hay alguien nuevo si hay dos tres cuatro cinco pretendientes que sueles tenerlos por ahí escondidos y nunca me lo cuenta y me parece fatal escorpio a lo mejor estás todavía pues recordando a alguien o estás en un proceso de sanación etc etc vamos a ver exactamente qué mensaje predomina para ti esta semanita escorpio mil millones de gracias por todo el apoyo que está recibiendo siempre el canal y bueno pues tres cosas súper sencillas totalmente gratuitas son las que te pido si es que te gusta mi forma de grabar los vídeos y además te resonaran los mensajes no olvides darle a like suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado cada vez que subo contenido nuevo al canal dicho esto no me enrollo más vamos a lo que nos interesa lectura general en el amor para mis escorpios por aquí se quiso dar la vuelta la primera esta tenía ganas de hablar algunos de ustedes lidian con una persona del signo de aries o bien lo tienes muy presente en tu carta natal vamos a ver de qué se trata esto escorpio en el amor escorpio en el amor vamos allá pues mira no será el mensaje más positivo pero en realidad me gusta bastante lo que estoy viendo algunos de ustedes lidian con una persona con una persona del signo de aries también tenemos libra y tenemos tauro muy presente y yo necesito clarificar a ver por qué sale aquí la torre a ver exactamente por qué está aquí la torre mira vuelvo y repito no será la lectura más positiva pero yo me voy a quedar con el con el lado didáctico que tiene esto no que es con lo mismo con lo que te tienes que quedar tú y es que estás practicando el amor propio como nunca como nunca vamos a ver escorpio yo estoy viendo aquí una situación en la que tú has tenido que ponerte muy serio tú has tenido que decir mira a mí no me tomas por el pito del sereno de mí no te vas a reír más porque no te lo tolero no te lo permito se acabó has tenido que defenderte de una persona que por lo que estoy viendo es una persona que presume de arrogancia de prepotencia una persona a la que le pierden las formas y tú has dicho hasta aquí ya no te permito más has tenido que establecer límites a esta persona no me vuelvas a llamar no vuelvas a venir a la puerta de mi casa porque te doy con la puerta en las narices no vuelvas a molestarme te has tenido que poner bravo o bravísimo y has decidido decir tu verdad todo lo que te tenías por ahí callado quizás para no ofender para no rizar el rizo a ti yo basta te mereces escuchar estas cuatro verdades si te gusta bien si no te gusta también una vez te pones serio o seria cortas cortaste el vínculo con esta persona ¿por qué? porque esta persona te lastimó muchísimo una persona que te hizo dudar de ti misma o de ti mismo una persona que te robó varias lágrimas noches sin dormir días dándole vueltas al coco esta persona te estaba empujando hacia un abismo muy grande esta persona no te hacía feliz más bien muy al contrario y llegó un momento en el que Scorpio se limpió se limpió esas lágrimas se sacudió se levantó y dijo se acabó por aquí no pasó más esta persona te la jugó de qué manera te diste cuenta de que no era lo que tú esperabas por supuestísimo no era ni mucho menos lo que tú merecías y dijiste no ya por aquí no qué es lo que pasa esta persona se ha tomado un tiempo para venir a ofrecerte algún tipo de explicación algún tipo de disculpa algún tipo de vamos a ver si tengo algo todavía que rascar con Scorpio entonces básicamente recapitulemos una vez más te pones serio pones tus límites hablas tu verdad cortas el vínculo con esta persona durante algún tiempo todavía te ha costado levantarte te ha costado salir de esta energía tan densa y de repente cuando menos te lo esperas pero más tarde que pronto reaparece esta persona te vuelven a llegar noticias de esta persona que te echo de menos a ver si podemos tomarnos un café y te explico espero que la vida te vaya mejor que la última vez que hablamos que rabia da eso verdad que rabia da cuando el narcisista de turno que te ha puesto en jaque mate reaparece diciéndote eso espero que la vida te trate mejor que la última vez que hablamos como si esa persona no tuviera nada que ver pues con habernos hundido en la miseria que rabia da pero ni te preocupes ni te hagas mala sangre porque el karma te aseguro que existe el karma puede tardar en llegar pero el karma vamos no se equivoca nunca ni de persona ni de momento no así que tú no te preocupes que sí que de repente te vuelve a aparecer esta persona del pasado que ya te lastimó y te dice ¿sabes qué? que es que yo no te he olvidado que me di cuenta que me lo diste todo que lo eras todo para mí nunca nadie me había dado tanto amor tanta pasión tanta ternura nunca nadie fue tan bueno conmigo porque me he dado cuenta de que eras la persona correcta con la que debería estar patatín patatán realmente cuando esta persona reaparezca y te diga esto puedes creerle pero puedes creerle porque primero tú no debes culpa de que esta persona pues te la jugara de aquella manera es decir tu esencia es tuya si esta persona no lo supo valorar pues él sabrá o ella sabrá pero segundo también puedes creerlo porque normalmente este tipo de personas suelen estar de picaflor suelen estar picando con unos y con otros hasta que se dan cuenta de que en realidad casi todo el mundo es de la misma calaña que ellos ¿entiendes? esta gente no está acostumbrada a recibir amor y a recibir atención y en un momento dado se ven con las manos tan llenas porque se lo está dando todo es tanto el amor que le das que no saben qué hacer y entonces pues meten la pata y bueno no saben apreciarlo ¿qué pasa? que cuando empiezan a buscar el mismo nivel de amor y de atención que tú les estabas dando y se ven que todo lo que encuentran son personas exactamente igual que ellos pues ahí es cuando dicen uff es que lo que me estaba dando Scorpio no me lo ha dado nadie claro pero ¿y ahora qué vienes? ¿vienes a por más? ¿sabes lo que pasa aquí? que esta persona ya tú no esperas que esta persona reaparezca en tu vida tú pensaste que se lo llevaron los umpaloompas que se quedó por ahí extraviado en la fábrica de chocolate pero lo que esta persona y me hace mucha gracia lo que esta persona no se espera es que de repente tú digas ¿cómo? te vuelves por donde viniste o sea tú piensas que puedes hacer conmigo lo que te da la gana que puedes venir manipularme decirme tres boberías que sabes que en realidad lo que estás haciendo es regalarme el oído como se lo habrás regalado a las 40 personas con las que hayas estado en mi ausencia y ahora vienes a por más márchate esta persona está narcisista es tan egoísta que no se imagina pero ni por asomo porque va a venir como muy meloso como muy cariñoso como muy vamos a ver esta persona no se puede imaginar que tú vas a coger tus cositas y te vas a volver a dar tu lugar y vamos lo vas a dejar mascando en seco no me interesa lo que tengas que decir no me interesa lo que te haya sucedido ya o pescado tú decidiste salir por la puerta de atrás de mi vida y ahí es donde perteneces así que aquí no vengas otra vez te vas a poner vamos si ya en su momento te diste tu lugar y te pusiste serio ahora tela pero tela marinera se acabó conmigo no juegas más Scorpio esta ha sido tu lectura de hoy espero que te haya gustado si además resuena contigo no olvides darle a like suscribirte y activar la campanita muchísimas gracias y hasta pronto chau chau